Buscando garantizar el buen zarpe en los diferentes sitios turísticos del Pacífico Colombiano, la Capitanía de Puerto estará realizando un seguimiento a las motonaves que transportan a los turistas para lo que bien se conoce como el avistamiento de ballenas. Bueno, la Capitanía de Puerto, como parte también del Comité de Gestión del Riesgo y entre las funciones propias de la Autoridad Marítima, ha dispuesto de unos funcionarios quienes van a estar atentos en el muelle de Juanchaco para controlar el embarque y el zarpe de las motonaves que realizan la actividad de avistamiento de ballenas. Vamos a tener junto con Guardacostas de la Armada Nacional patrullajes en el área de Juanchaco, de lo que corresponde al Parque Nacional de Uramba, para que verifiquen que las condiciones en las que se realiza el avistamiento de ballenas sean los más seguros y de acuerdo con los procedimientos que ya hemos establecido. Recordar que hicimos una campaña de sensibilización a los motoristas y ellos deberán cumplir con las reglas que se han dispuesto para que se haga un avistamiento seguro. La recomendación que da la Capitanía de Puerto a quienes escogen esta actividad turística, el avistamiento de ballenas, es comprar sus tiquetes en las empresas debidamente habilitadas. Las recomendaciones que tenemos para todos los visitantes al puerto de Buenaventura, quienes van a hacer avistamiento de ballenas en los próximos dos puentes que se acercan, es que realicen la adquisición y compren sus tiquetes de transporte en las empresas debidamente habilitadas por la Dirección General Marítima, es decir, aquellas que están ubicadas en el Muelle Turístico de Buenaventura y en Juanchaco, también cercanas al muelle, para que de esta forma garanticen que van a tener un servicio eficiente, un servicio seguro, cualquier novedad que tengan, la reporten a la Estación de Control de Tráfico Marítimo, a Guardacostas, las líneas de emergencia que se han establecido, y por último que recuerden observar el estado del tiempo, lo cual lo pueden realizar a través de nuestro portal marítimo en www.dimar.mil.com. En el Muelle Turístico también se estará realizando un seguimiento en la salida y entrada de cada una de las embarcaciones. Bien, como igual que en otras temporadas, tenemos un personal dispuesto en el Muelle Turístico de Pasajeros, con ellos vamos a estar haciendo control de las naves que se están embarcando y que están saliendo hacia las diferentes playas turísticas, tenemos igual, vamos a contar durante todo este tiempo con el personal de Guardacostas, que va a estar verificando el tránsito seguro de las embarcaciones, que no haya sobrecupo, que utilicen los elementos de seguridad, como son el chaleco salvavidas, y por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, participamos en una reunión en la cual se han establecido otros, la participación de otras entidades como Socorro, para que estemos atentos a cualquier novedad, y obviamente que vamos a hacer un control en el Muelle Turístico, sabiendo que el Muelle Turístico pues tiene todavía unas necesidades de unas falencias estructurales, pero que las podemos, podemos minimizar el riesgo si hacemos un control eficiente del embarque y de la capacidad de carga sobre el mismo.